Recuerdos aquella vez en que la brisa sopló En esa primavera que ya pasó Esos cerezos y flores siempre estaban aquí Mientras nosotros caminábamos El gran lagón de cerezos siempre yo vi Esas flores hermosas inundan el camino Que nosotros hemos recorrido Pero ahora ya nada es igual Sakura, Sakura, hermosas flores enormes Cada vez que andas veo en ti solo pienso Sakura, Sakura, primavera que tal vez Yo siempre y siempre recordaré Siempre quise te darme en ese mismo Lugar De repente ocurrió algo que destrozó mi corazón El arco de ron ha desaparecido He perdido el calor que tanto me acompañó Sakura, Sakura, silenciosos recuerdos Que en los pétalos de esa flor brillarán hoy Sakura, Sakura, primavera que tal vez Yo siempre vi y siempre recordaré Cada día solo pienso en ti Incluso también antes de dormir Pasan dos días, las noches también Porque sin ti no podría vivir Eso es lo bueno de soñar Y así yo contemplaré Es hacer ese esemplor Te veré Sakura, Sakura, hermosa flor primaveral Cada vez que yo pienso en ti te recuerdo Sakura, Sakura, silenciosos recuerdos Que en los pétalos de esa flor brillarán hoy Sakura, Sakura, primavera que tal vez Por siempre y siempre recordaré Que te contemplo desde aquí Y por siempre Te veré Nuevamente Sinfo encontrar un grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video